La carta de Eren, el principio del fin, predicciones del capítulo 98 de Shingeki no Kyojin El capítulo del manga se publica entre el 5 y 8 de cada mes, por lo que el capítulo 98 del manga de Shingeki no Kyojin está cerca En este video daré mis impresiones acerca de lo que pienso que podría contener el mencionado capítulo 98 a publicarse en unos días Ahora si, comenzamos Algo interesante de este capítulo del manga es que es el último del volumen 24, el segundo volumen compilatorio de la serie centrado únicamente en Mare Y considerando lo ocurrido en el capítulo anterior, parece que estamos previos a un capítulo que puede dejarnos en sorpresa Y ser uno de los mejores vistos últimamente, aunque en cuestión de revelaciones en 97 fue increíble Como te repito, este será el final del segundo volumen compilatorio de Mare No sabemos cuantos más abarcará este arco, pero sin dudas llevamos 8 Un arco argumental dura aproximadamente 4 volúmenes de manga Así que iríamos aproximadamente por la mitad Esto nos quiere decir también que aún faltará para volver de lleno con los protagonistas de la trama principal Aunque podemos esperar una sorpresa, es poco viable que suceda Debido a que en Mare están ocurriendo un montón de cosas, sin embargo, es posible que Hajime Sayama al revelarnos que Eren se encuentra en Mare Ahora si, decida volver con la gente de los muros Matándonos en suspenso Aunque ya falta ver a los protagonistas de la trama principal En fin, lo único que tenemos acerca del capítulo 98 de Shingeki no Kyojin es lo siguiente Esta semana el editor del manga de Shingeki no Kyojin, Kawakubo Shintaro Publicó una imagen en Twitter muy curiosa En la que se puede apreciar a Hajime Sayama entregando el capítulo 98 en la editorial Al pie de foto dice que apareció en las oficinas el último día que tenía para entregar el capítulo Pero que el capítulo 98 está listo Realmente esa foto no revela absolutamente nada porque la bolsa tiene el capítulo Pero muchos fans hicimos zoom a la imagen tratando de encontrar algo por ahí Para poder ver si se veía algo y la verdad solo vimos a Rainer Brown Si, que sorpresa Más capítulos donde aparece Rainer Por lo que nuevamente tendremos que hacer un video de predicciones Si bien es un tanto complicado precisar de que tratará este episodio Ya que cada uno es una sorpresa por sí mismo Tenemos varios indicios de lo que podría estar ocurriendo ahora mismo en la trama de Shingeki no Kyojin En primer lugar, tenemos el festival Esto lo menciona Willy Tibur durante su plática con Theo Magath Ahí menciona que será un aviso importante relacionado con el futuro de Erdia y Mare A pesar de que al principio pensé que el festival no era más que un error de traducción Es algo válido Así que quizás en este capítulo podamos conocer el evento del cual habló Willy Tibur Y es tan importante para dar un anuncio de esa magnitud Sin duda también sería buena oportunidad para conocer al resto del mundo que no se ha visto en la trama Pero que sin dudas ese mundo existe Y lo sabemos gracias a un mapa Que nos habla de los territorios conquistados por Mare Y que territorios no ha conquistado Mare De igual forma, no hemos podido precisar al partido de Mare Sin duda, esto se mencionó durante el capítulo 93 El partido de Mare es importante Por ahí podremos conocer a su actual líder Aunque ya sabemos que Willy Tibur es el noveno poder titánico Hayime Sayama nos ha dado muchos fanservice históricos Con respecto a los trajes militares entre otras cosas Así que en el partido de Mare Podríamos ver como líder a un personaje Haciendo referencia quizás a Napoleón Hitler U otro personaje histórico interesante Pero considerando al partido de Mare Como similar a los nazis Me parece que sería más Hacia un soldado conocido de la segunda guerra mundial En segundo lugar Tenemos el contenido de la carta Esta carta que le envía Eren Jaeger Bajo el nombre de Kruger A alguien Sabemos que Falco la dejó en el correo de correspondencia Para ser enviada Y aunque en mi análisis he dicho Que será enviada al jefe de Guerra Sik Y que su contenido se trata nada más y nada menos Que la foto que dejó Grisha Jaeger En el sótano de su casa En Shigansina dentro de los muros Foto donde aparece un joven Grisha Una joven Dana Fritz Y Sik Jaeger de bebé Todo esto con el fin de desestabilizarlo Además que el diálogo que dice Eren Menciona que va para su familia Que quiere que sepan que está bien Y está sano y salvo Con este diálogo sabemos O teorizamos que se dirigirá A su medio hermano Sik Jaeger O irá a mandársela a casa de los Jaeger Donde se encuentran sus abuelos Todo con el fin de comenzar A desestabilizar todo Aunque hay muchas más posibilidades Y mi trabajo es estar atento a ellas Y por esta razón en este video Te las voy a decir Posibilidad número 2 Se trata de una carta escrita por Annie Leonhardt Sabemos que el personaje es importante Y deberá liberarse en algún momento Y en el supuesto caso de que fue liberada Esta carta es para despedirse de su padre O bien, si sigue viva Es para informarle que se encuentra bien Y hablarle de un posible plan de la Isla Paraíso Pero a esto hay que sumarle Que según las entrevistas Y todo lo que ha dicho el propio Hajime y Sayama con respecto a la relación De Eren con Armin y Mikasa Esto suena bastante complicado Aunque una carta de Annie Leonhardt Hacia su padre Podría ser la excusa perfecta Para por fin cerrar el ciclo Y conocer Qué era lo que escondía O quién es realmente El padre de Annie Leonhardt El señor Leonhardt Ya que tenemos esa intriga Desde el final del arco argumental De la titan hembra Y parece que el propio Hajime y Sayama Se ha olvidado por completo De su personaje Annie Posibilidad número 3 Es una carta enviada A la gente de Eren Kruger Los cuales le otorgaron Al titán atacante Como hemos visto Desde el capítulo 87 Eren al ver las memorias De lo ocurrido en la frontera Con Eren Kruger Y su padre Grisha Pudo tener visiones del pasado Incluso Conectarse de una manera Más allá del tiempo Y el espacio Con Eren Kruger El cual mencionó Los nombres de Armin y Mikasa En el pasado Esto nos habla De una conexión Increíblemente fuerte Entre ambos Eren Yeager Y Eren Kruger Por lo cual Deduzco Que esta conexión Se fue haciendo Más y más fuerte Con el tiempo A partir de estos Cuatro años Que han pasado en la trama Hasta el punto En el cual Eren Yeager Pudo comunicarse Con el propio Kruger Y de esa manera Saber a quien dirigirse Cuando vaya a Mare A ese extraño culto De personas Creado por la familia real Que se quedó a sufrir En Mare Por su pueblo Esa familia real De los Fritz Que se quedaron Con el poder titánico Del atracante Sin duda Sería bueno Que Eren Yeager Nos enseñe Quienes son Y parte de su historia Al quedarse Abandonados Por el rey Fritz Número 145 Posibilidad Número 4 Aunque quizás La menos viable Así como Eren Pudo infiltrarse En el ejército De los serdeanos En Mare Gracias a la batalla Del Medio Oriente Es posible Que los demás También se hayan Infiltrado En Mare Como gente Común y corriente Hablamos de Connie Sasha Jan Armin Mikasa Levi Han Y Fulch Todos Los cuales Habrían buscado Un refugio Con la gente Que tenía sangre real La familia Fritz Que fue olvidada Por el rey Número 145 Y creó Un grupo Al cual Pertenecía Eren Kruger Pues bien La carta Estaría dirigida Hacia ellos Sus compañeros Aunque esta Es la menos viable Porque sería Muy complicado De ejecutar Tampoco hay que Descartarla Del todo No sabemos Con que sorpresas Nos podemos Encontrar Posibilidad Número 5 Aunque igual Esta algo Rebuscada Una carta Donde Armin Arlet Relate Los sentimientos De Bertolt Hoover Al ser devorado Y perder La vida Si bien Es complicado Tenemos el caso De Porco Galeart Accediendo A las memorias De Emir Después de Devorársela Pues bien Sería algo Similar Donde Con el fin De desestabilizar Más a Rainer Se le haga Llegar Esta carta Si recordamos Cuando Eren Jaeger Apareció Por primera vez En el continente De Mare Fue durante El capítulo 93 Y casualmente Estaba siguiendo A Rainer Brown Que estaba Con los guerreros Elegidos Udo Gabi Sofía Falco Así que Al parecer Así que Al parecer El objetivo Principal De la misión En Mare De Eren Es ir A por Rainer Brown Así que Una carta Donde Bertolt Le dedique Sus últimas Palabras Hacia Rainer Es interesante Considerando Que Armin Como vimos En el capítulo 84 Comenzó a escribir Todo lo que Decía Eren Acerca de los Recuerdos Que veía De su padre Y de Eren Kruger Armin También pudo Escribir Estos recuerdos Relacionados A lo que hemos visto En el arco De Mare El entrenamiento De Bertolt Como se hicieron Amigos Etc Las memorias De Bertolt Escritas Por Armin Además Es interesante Porque hay Un muy buen Fanart Donde Rainer Se reencuentra Con Armin Y ve A Bertolt A través De él De él De él Si De él Si De él Ya te planteé las posibilidades de la carta A diferencia de la carta de Ymir Parece que además del festival a ejecutarse Por palabras de Willy Tibur No habrá evento alguno que retrase saber Hacia quien irá la carta y cual es contenido A diferencia de la carta de Ymir Donde pasaron 6 capítulos de manga Para poder conocer su contenido En esta ocasión no hay muchos eventos Que retrasen la carta de Eren Yeager Hacia alguien Sin dudas, este arco de Mare Está levantando muchos eventos interesantes Y espero que estés al pendiente De más eventos Así que suscríbete, activa la campanita Y espero que este video de proyecciones Te haya gustado Si no te gustó Dime qué te parece Y qué piensas Te recuerdo Que yo no trabajo Con nadie en Japón Ni nada similar Así que no puedo generar Lo que va a suceder No puedo ir a la tienda Y pedir Me da Me da un kilo de jamón Un kilo de queso Y me da los spoilers Del capítulo 98 Y 99 Y 100 Ya Me da todos los spoilers Y boom Yo los publico cuando quiero No se puede chicos Tengo que esperar A que se publique Sé que algunos lo entienden Pero mucha gente No lo entiende Muchas gracias Y nos vemos muy pronto Y hasta la próxima Adiós Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!